¿Qué tal mi gente? Muchas gracias por la sintonía. Como siempre, hoy día nos encontramos con un invitado sumamente especial. No voy a decir el nombre, pero ustedes lo van a conocer con las cosas que vamos a decir de él. Esta persona llegó al negocio de bienes raíces y se ha adueñado, podríamos decir, en el poco tiempo que tiene trabajando. Ha creado una marca, una línea. Y por eso no queríamos decir el nombre, pero con nosotros, Jeffrey Ligiano, mi hermano, bienvenido a nuestro programa Hablando de Bienes Raíces. Mi hermano, un placer. Gracias por tenerme. He estado viendo los otros videos, las otras entrevistas que ha hecho. Y cuando me llamaste y me dijiste, yo dije, yes, vamos a hacerlo. No, gracias, mi hermano. Gracias por abrirme la puerta de tu casa, que está preciosa. Tu esposa también, que las mujeres son las que preparan el ambiente. Sí, yo no soy responsable de nada. Las mujeres son las que preparan el ambiente para que las cosas se vean así de bonitas. Sí, sí, ya son un buen trabajo. Jeffrey, tengo muchísimas preguntas que hacerte. Pero la primera, tenemos muchas cosas en común. Sí, sí. Por eso me pareció muy interesante esta entrevista. Pero la primera pregunta que quiero hacerte, ¿qué te motivó a trabajar en el mundo de los bienes raíces en general? Sí, yo empecé en el 2017. Yo empecé, ¿qué te digo? Yo andaba buscando, en ese tiempo yo estaba trabajando en una emisora como un locutor. Duró mucho tiempo, de los 18 años estaba haciendo eso. Y trabajaba mucho lo que era el marketing. Pero andaba buscando otro tipo de negocio, que algo que fuera más frutífero. Tenía un restaurante en el momento también. Sí, tenía un restaurante en ese tiempo. Tenía una compañía también de marketing. Estaba, tenía mi mano en varias cosas. Y nada, comencé a buscar alternativas. Me cruzo con lo que es real estate. Y comienzo a ver que lo que había que tener para poder ser exitoso. Yo dije, conchale, hay muchas de las cualidades. Yo soy buen vendedor, sé manejarme con las personas. Y yo, conchale, yo creo que esto puede ser algo que me convenga. Yo me puse a averiguar, encontré las escuelas y eso. Y nada, de ahí comencé. Y lo que me pasó en el momento fue que yo me obsesioné con bienes. Porque una vez yo saco la licencia y yo veo el potencial que había en el negocio. Sí. Yo me puse de una forma, yo te diría, me enfermé. Yo duraba hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana, solamente leyendo, aprendiendo, viendo videos, estudiando a otras agentes que ya habían sido exitosos en el pasado. Y que hay muchas personas que hacen muchos tutoriales, muchas cuentas de YouTube y cosas así. ¿Tú hiciste eso después de que sacaste la licencia? Cuando saco la licencia, yo digo, ok, me tengo que preparar. Yo voy a tomar esto en serio. ¿Tú me entiendes? Y ahí comencé a leer el libro. Y me entré en el hábitum, comencé a leer un libro semanal. Y el libro tenía que ver de bienes raíces. Comencé a leer todo, bueno, Robert Kiyosaki, que es el escritor de Rich Dad, Poor Dad. Yo leí, o sea, tiene más de 14 libros. Tiene libros con Donald Trump, tiene libros con un sinnúmero de magnate, de bienes raíces, que explica cómo que funciona el negocio. Y nada, me sumergí, comencé a aplicar lo que estaba aprendiendo y poco a poco la cosa comenzó a funcionar. Sí, sí. Y otra preguntita que te tengo, son muchas. Esta entrevista va a ser un poquito larga porque hay muchas preguntas que las vamos a hacer. La idea del team, ¿cómo te surgió esa idea? ¿Por qué tú querías ser un team cuando tú tenías otras opciones? Podríamos decir, como trabajar independiente, o quizá poner un asistente para que trabajara contigo. ¿Qué pasó con eso de que tú decidiste hacer un team? Otra cosa que podía hacer era como ser un broker independiente. Porque decidiste hacer un team y te ha ido muy bien. Vamos a decir, el team número uno últimamente, team liriano. Explícanos un poquito esa parte. Bueno, cuando comencé a educarme de qué era lo que estaban haciendo las personas que estaban trabajando en bienes raíces, y no vendiendo casas, sino corriendo un negocio. Porque esto se puede tratar como un negocio. Ya cuando uno pone un equipo. Ahí comencé y me fui educando de cómo crear un equipo. Cómo poner un equipo juntos y cuáles son los componentes que tú tienes que tener. Me interesó mucho porque en realidad, tú tienes 24 horas al día. De esas 24 horas, nosotros como agentes de bienes raíces, cuando empezamos, trabajamos 12, 13, 14 horas. Pero en esas 13, 14 horas, ¿con cuántas personas tú puedes hablar? ¿A cuántos clientes tú puedes ayudar? ¿Cuántas familias tú le puedes ayudar a construir una propiedad o a tener una casa? ¿Ya? Yo me di cuenta de que yo necesitaba ayuda. Yo necesitaba tiempo. Y ahí fue cuando comencé y decidí contratar un asistente. Luego comencé con agentes de bienes raíces. Y así sucesivamente comencé a agregar más personas. Ya somos un equipo de 22. Pero cuando tú comenzaste con la asistente, ya tú tenías el team. ¿O eso fue complementándose eventualmente con otros? Yo empiezo un equipo. Y te voy a decir algo. Uno de los errores principales que hacen muchas personas cuando están creando equipo, es que lo primero que contratan son agentes de bienes raíces. Y eso es lo peor que tú puedes hacer. De contratar un agente de bienes raíces para que venga y haga los showings tuyos, o haga la oferta y ese estilo de cosas. O sea, la primera persona que tú tienes que contratar es un asistente. Una persona que te ayude con los tasks, o sea, los quehaceres que en realidad no necesitas que sea tú que lo hagas. Dígase crear ofertas, crear documentos legales, responder por correos electrónicos y así sucesivamente. O sea, ganar un poquito más de tu tiempo para tú seguir produciendo dinero. Después agregué una segunda asistente que me ayudara a la primera asistente. Wow. Y después agregó un agente de bienes raíces. Y no fue que yo, o sea, adiviné en los libros que he estado leyendo. Por ejemplo, el M.R.A. Book, que es Millionaire Real Estate Agent. Ese libro lo escribió Gary Kellett, el creador de Ken Williams. Y es el libro, es una biblia de cómo tú ser exitoso en el mundo de bienes raíces. Y traté de seguirlo al pie de la letra. Todavía hoy en día lo sigo al pie de la letra. Esta semana contratamos tres personas más en el equipo. Y hoy mismo en la mañana lo que estábamos haciendo en el entrenamiento. Termino la entrevista y sigo con los entrenamientos de crear el equipo. Ahora estamos en New Jersey, estamos en Rhode Island. ¿Tú tienes licencia ya? Estamos en ese estado también y estamos creando los equipos que van a estar sirviendo esa área en ese estado también. No sé si esta es una pregunta que se pueda decir, pero ¿no tienes tú la idea de ser independiente? Tú sabes que me hacen mucho esa pregunta. Me hacen mucho esa pregunta. Yo sé que no es prudente decirlo, pero bueno, detrás de cámara me lo dices. Sí, sí, sí. No, y yo no tengo un problema con contestándole en la cámara. Mira, yo soy broker. Yo tengo mi licencia de broker. Y de la forma que yo veo es, juntos llegamos más lejos. Yo puedo hoy ir a ver una compañía, volverme totalmente independiente. Y quién sabe si la semana que viene me levanto con ideas y la hago. Yo soy así. Yo con lo que se me mete en la cabeza yo lo hago. Pero ahora mismo yo he encontrado de que utilizando la plataforma Benkele Williams, yo tengo tanto acceso a los 50 estados. Por ejemplo, ahora mismo nosotros estamos haciendo un sinnúmero de transacciones en Connecticut y no tenemos licencias en Connecticut. Pero utilizando la franquicia, nosotros hacemos muchos negocios, tenemos muchas conexiones, tenemos mucho abarque. Y también lo que es un negocio no es cuánto tú generas, un negocio es cuánto tú te quedas. Sí, claro. Cuando tú corres una compañía a larga, a large scale, de esta manera, los gastos son miles y miles de dólares mensuales que tú tienes que invertir. Sí. Yo encontré, yo creo que encontré la fórmula perfecta de controlar lo que son los gastos y de maximizar lo que son los ingresos. Y al fin del día, yo trabajo para crear la compañía, seguirla creciendo y por los ingresos. O sea, lo que yo puedo utilizar, puedo ayudar a mi familia y así todo deseadamente ayudar a los niños. He encontrado la fórmula perfecta con los tuyos, conocemos muchas personas que tienen su brokerage y no hacen nada con ellos. Tú me entiendes que hay personas que tienen 2 y 3 agents en su brokerage que no venden. En mi equipo yo tengo 22 que son personas que venden 10 millones, 15 millones de dólares cada un individuo. Eso todo depende del formato que tú elijas para trabajar y ese fue el que me gustó y es el que yo he estado trabajando, como te dije. Quién sabe, la semana que viene se me ocurre otra idea. Yo pienso que la parte clave más que todo, eso del crecimiento, es lo que tú dijiste, la preparación antes de... Porque hay como una antesala para llegar a la parte genérica, la parte que funciona. Y la antesala siempre tiene que ser la preparación. Entonces, eso es lo que tú dijiste, tú te preparaste y hoy por hoy sigue preparando todavía, lo cual te ayuda mucho más a seguir creciendo también. Claro. Sí. Jeffrey Lidiano, tú te vi con el presidente. Cuéntame eso. Este hombre estuvo en el Palacio Nacional de la República Dominicana con un grupo de inversionistas, de personas del mundo de bienes raíces también y estuvieron visitando al presidente. Cuéntanos de esa experiencia. ¿Cómo se dio la invitación? ¿Cómo surgió eso? Eso, o sea, te voy a decir, una de las experiencias más inolvidables que me ha tocado vivir en mi vida. Bueno, la invitación viene de parte de la alcaldía de la ciudad de Lawrence, el alcalde Brian de Peña me había propuesto al presidente que el presidente viniera aquí a Massachusetts, a Lawrence, para hacer esa reunión con los inversionistas locales y cómo hacer la conexión entre la República Dominicana y los inversionistas de aquí para también invertir allá. Lo cual nosotros montados de la República Dominicana ya. Lo cual nosotros montados de la República Dominicana ya. Lo cual nosotros montados de la República Dominicana ya. Lo cual nosotros montados de la República Dominicana ya. Lo cual nosotros montados de la República Dominicana ya. Lo cual nosotros montados de la República Dominicana ya. Lo cual nosotros montados de la República Dominicana ya.